Buenos días preciosas, ¿qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre moda, os voy a enseñar bastantes looks de mis últimas compras, ¿vale? Voy a combinar todas las prendas que os voy a enseñar y esta vez son prendas low cost de Zara y de Asos. Así que si os interesa el tema, quedaros conmigo y vamos a empezar. Por cierto, el vestirazo que llevo es el vestido con el que he ido al Festival de Moda de San Sebastián de mi ciudad el pasado sábado, ¿vale? Si no sabéis de qué os estoy hablando, me tenéis que seguir en Instagram. Si no lo hacéis, tenéis que hacerlo ya, por favor. O sea, de verdad, os estáis perdiendo la mitad de la experiencia conmigo. Por allí os enseño mi día a día, os enseño todos los desfiles de moda a los que acudo, los eventos... Así que seguirme por ahí para no perderos nada más. El diseño de este vestido es de Inge Zubelia, que es una diseñadora vasca que tiene un talento increíble. Os dejaré todo en la cajita de info, como siempre. Y ahora vamos al grano. Voy a empezar por Asos porque tengo menos cosas que enseñaros de Asos y después pasaremos a Zara. Vale, lo primero es este vestidito precioso que queda divino, de verdad. Yo me lo he comprado en una talla 34. Como podéis ver, está todo bordadito, con florecitas, con diferentes detalles geométricos. Es un vestido en azul navy, que a mí me sienta muy bien este color. Me lo habéis visto, creo que en el vídeo de la semana pasada o de la anterior, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Tiene un cuello en V, queda muy ajustadito en la cintura y queda por encima de la rodilla. Es muy sexy, profesional y muy, muy, muy elegante. Me encanta. Bueno, el siguiente es este vestidito rojo midi, precioso, súper sexy también. Las que me seguís por Instagram ya lo habéis visto. Es un rojo pasión, muy fuerte, muy bonito, no demasiado cálido, por lo tanto mi piel lo acepta y lo acoge con buen gusto. Tiene una gran apertura en la pierna, puede ser que sea demasiado abierto y todo. Cuando vas andando es un poco peligroso, así que yo lo más probable es que le dé una puntada en la apertura, pero tal y como lo sabéis en el clip, es sin darle puntada ni nada, ¿vale? También un piquito en V muy bonito y estas mangas que al principio dije, no sé si me convencen del todo las mangas, ¿vale? Porque son bastante anchotas y tal, pero como ya sabéis que tengo una figura de triángulo, compensan bastante mi figura, me gusta mucho y luego también tiene un cinturoncito, con lo cual lo puedo ajustar a mi cintura, que es muy finita y queda divino, de la muerte, muy sexy, pero elegante, no sé, me ha gustado muchísimo y además el acabado de la tela también me gusta bastante, no tiene unos acabados perfectos, algunos rematitos están así un poco descosidillos, tal, pero bueno, es un vestido baratito y a mí la verdad es que me va a servir muchísimo para ir a la oficina, para moverme de un lado para otro, muy cómodo y bello. Y de ASOS también, como podéis ver, me he comprado bastantes vestidos porque nunca he comprado he tenido vestidos, chicas, o sea, ha sido algo en mi vida como prohibido. Ya os contaré en otros vídeos, pero aceptar mi feminidad ha sido un camino un poco arduo para mí, por diferentes motivos y, bueno, situaciones que han sucedido en mi vida y por lo tanto quiero reconciliarme con mi feminidad y por ello estoy apostando por comprarme bastantes vestiditos, ¿vale? Con los que me siento cómoda y con los que me siento identificada. Este es otro de ellos, ya me lo he puesto, es un vestido comodísimo, con mogollón de elastano, este es súper elástico, pero no es un elástico de mala calidad, ¿vale? Sino el tejido es bastante grueso, bastante pesado y por lo tanto se ajusta súper bien a la cintura, queda muy sexy y luego tiene estos bolsillitos aquí en los laterales que son bastante curiosos. Al principio no sé si me convencían demasiado, ¿vale? Pero al final puesto me gustó mucho, eso sí, acentúan aún más la cadera. Si vuestra silueta es de triángulo, tener cuidado porque os va a acentuar aún más el volumen en la parte de las caderas. Y luego nada, por la parte de arriba es muy mono, bastante clásico, tapadito, pero a la vez con su toque sexy y me ha encantado. Y este es de la marca Morgan. Y este es de la marca Morgan. Bueno, y ha llegado el momento más esperado que es el de Zara, ¿vale? Me he comprado bastantes cositas, no sé si me quedaré con todo, están algunas cosas todavía en fase de prueba, pero bueno, yo os lo voy a enseñar todo, ¿ok? Pensando de cara más al verano, me compré este vestidito súper mega corto, que es bastante ajustadito a la cintura. Todavía este no me lo he probado, así que no sé cómo me quedará, pero yo tengo la esperanza de que quede muy ceñido a la cintura y que lo demás pues sea un poquito más anchito, creo que va a ser súper cómodo. Y el tejido es bastante fresquito, así que lo veo muy bien, pues por ejemplo para ir a la playa o para ir a dar una vueltita con unas sandalias o lo que sea, me parece muy muy cute y me gusta, me parece que puede quedar elegante y muy femenino. También me compré estos pendientitos preciosos rojos para combinarlos con este vestido que es un vestido blazer, también en este color hueso muy bonito y que se ata a la cintura con estas tiras, no sé, me pareció un vestido sexy, pero a la vez que podía ser profesional, aunque creo que es demasiado corto, todavía no me lo he probado bien, así que ya lo veremos en los clips, a ver si... esta es una de las prendas que está a prueba todavía, pero bueno, ya me diréis en comentarios si pasa la prueba o no, tiene un poquito de hombreras, ¿vale? Pero me pareció cute, sexy y elegante también, entonces me lo cogí. Después os quiero enseñar estos pantalones que yo creo que se me fue un poco la olla, porque no son mucho de mi estilo, la verdad, me los he probado y tampoco es que me encanten, me quedan muy bien, o sea, tengo que decir que hacen un pompis divino de la muerte, pero no me siento cómoda con el tiro, porque a mí me gusta que el tiro sea un poquito más largo, que me llegue hasta el vientre y estos me quedan un poquito más justo en el ombligo y ¡ah! es una pena, me gustaría que hubieran sido un poco más altos, me parece que pueden ser elegantes, ¿vale? son divertidos, pero pueden quedar bien si lo combinamos de una forma un poco más austera por la parte de arriba, igual con una blazer blanca o una camisita blanca o una camisita negra, creo que pueden quedar monísimos, que pueden darte un toque así pues divertido, un poco chispeante en el look, por abajo son un poco un pelín acampanados, pero tobilleros, entonces pues bueno, quedan muy bonitos, pero no sé si me convencen del todo, ahora veremos. ¡Gracias! Después también me compré estos pantalones vaqueros, cada vez que saco pantalones de Zara, os volvéis loquísimas en Instagram, porque me decís, ¿de dónde están? ¿de dónde son? Pues bueno, estos son los pantalones vaqueros que llevan estando en Zara mil años con el botón blanco, ¿vale? Lo importante es que memoricéis que el botón es blanco, son de tiro súper alto y de pata bastante anchita, te hacen unas piernas kilométricas, piernas de modelo y por eso mismo me los cojo, porque es que sientan como un guante, a mí me sientan genial y yo me cojo la talla 34 siempre. Lo siguiente es un traje completamente verde. Este verde precioso, me encanta, es como un verde pistachito, muy 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 mono, creo que me va a quedar estupendo, con estos pantalones súper icónicos de Zara, que llevan este cinturoncito así con este rectángulo, que los llevan haciendo estos en Zara, madre mía, estos pantalones, años. Vi a una chica en internet con un traje de un color rosita y dije, yo también quiero un traje de colorines. Bueno, de colorines no, de un color así que me guste y tal. Y cuando vi este en Zara dije, este va a ser el mío, este me gusta y creo que va a quedar estupendamente y para esos días que dices, no sé qué ponerme, me planto un traje y ya no tengo que pensar. Es como un uniforme, así que divino chica, estoy encantada con este. ¡Suscríbete al canal! La siguiente es una de las prendas que está en periodo de prueba, porque todavía no me la he probado y me da vértigo, pero a la vez me apasiona. Voy a atarle un botón, espérate. Os estoy hablando de este vestido barra batín. No sé, yo recuerdo verla a mi abuela con algo muy parecido a esto por casa a modo de bata, pero yo pensé, tengo un cinturón rojo, rojo pasión, que se lo puedo poner aquí para que me marque un poco la cintura, porque ya veis que esto es completamente recto, ¿no? Es que estos bolsillos también os digo, es que parecen de una bata, pero bueno, vamos a ver, luego veremos en el clip si le damos el ok o no. Todo esto en comentarios, ¿vale? Las que están a prueba, me comentáis a ver si se merecen pasar la prueba o no estas prendas. Eso, con un cinturón rojo. Y luego los zapatitos rojos que os he enseñado antes, y dije, puede ser que sí, pero bueno, ahora lo comprobaremos. ¡Gracias! Una chaquetilla, que me pareció monísima esta blazer, la verdad. En cuanto la vi con estos cuadros bichí en azul, en blanco, ya sabéis que el azul se lleva mucho esta temporada, y los botoncitos los tienen plateado, que esto no sé si me convence tanto, pero bueno, se disimulan bastante con la blazer, no sé si estáis de acuerdo. Así que no creo que vayan a ser demasiado condicionantes a la hora de combinarlos. Me parece una blazer muy, muy bonita. Es un poco larga para mi gusto, pero bueno, puede ir bastante bien. Para entretiempo me parece monísima. Y para terminar el vídeo de hoy voy a acabar con un bombazo. Me he comprado un conjunto de bucle verde, verde hierba, verde como el que se lleva en esta temporada, ¿vale? Esta es la blazer, que es bastante cortita, a lo Jackie Kennedy con la mini, mini falda, muy bella. Tiene pinta de esta mini falda de quedar, ¿veis estas líneas? Estas líneas están ahí para que te quede ajustado, ajustado en la cintura, ¿vale? Los mejores pantalones de Zara también tienen estas líneas, así que tengo una esperanza brutal en que me quede perfecta. Divina de la muerte. Ahora lo vamos a ver porque todavía no me lo he probado. Divina de la muerte. Divina de la muerte. Divina de la muerte. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy como podéis ver en Zara, Inditex, Asos con poco dinero se puede vestir muy bien de forma muy elegante, sofisticada no hace falta que nos gastemos mucho dinero pero os quiero recordar que es preferible comprar en tiendas un poco más pequeñas más sostenibles, de mayor calidad no pasa nada porque puntualmente compremos en estas tiendas más internacionales siempre recordar que cuanto más pequeña sea la tienda cuanto más handmade haya en las prendas cuanta más calidad haya mejor y nada, con este mensaje me despido de vosotras os dejo por aquí el siguiente vídeo y nos vemos por ahí ¡Agur!